Con un llamado a seguir trabajando unidos por la educación de la región, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, exaltó la posesión de Neil Grisales Arana, quien fue reelegido para el periodo 2024-2027 como rector del Instituto Intenalco Educación Superior. La labor que Intenalco ha venido realizando por más de tres décadas ha sido fundamental para que nuestros jóvenes adquieran formación técnica, profesional y construyan así sus proyectos de vida y contribuyan al desarrollo de nuestro departamento. El desarrollo de los proyectos de educación dual y campus virtual universitario, liderados por el gobierno departamental, requiere la articulación con las instituciones de educación superior del departamento. Para que esta iniciativa se haga realidad es fundamental la vinculación de entidades como Intenal. Contamos con una gobernadora que tiene muy claro el concepto de educación, queremos apoyarla, ella nos apoya muchísimo a nosotros, confía en nosotros y nosotros estamos prestos a servirle. La educación es uno de los pilares del gobierno de Dilian Francisca Toro, que trabaja en crear las condiciones para que los jóvenes puedan acceder a carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Llegar a los hogares de la zona rural del departamento con novedosos filtros que permitirán mejorar la calidad del agua hace parte de los retos que asumirá la Unidad Ejecutora de Saneamiento Huesvalle en los próximos cuatro años. En la articulación del sector privado, como Fundación Celsia, Fundación Argo, la concesión Vial Buga Buenaventura, estaremos entregando 250 filtros que beneficiarán 900 habitantes en viviendas y escuelas de la zona rural dispersa de nuestro Valle del Cauca. El Distrito Especial de Buenaventura y municipios como Yotoco, Dagua y Huacarí serán priorizados con este proyecto. Nos enfocaremos en hacer actividades para el mejoramiento de la calidad del agua de consumo humano, entregando filtros en viviendas para mejorar la condición de potabilidad del agua en las mismas. El gobierno departamental sigue apostándole la competitividad. Desde la Secretaría de Turismo se impulsan diferentes programas para este propósito, Destinos Mágicos. Es uno de ellos con el que impactaron a 800 microempresas. ActivaTour ha dado oportunidad a 300 pequeñas y medianas empresas. Tenemos unas apuestas importantes en el fortalecimiento empresarial, en sofisticar la calidad y la oferta del sector turístico. El bilingüismo también es un reto y una cosa que estaremos trabajando. Vamos a seguir formando en alto nivel con maestrías que ya tenemos un primer corte de 55 cupos y pensamos hacer un segundo corte. El programa de bilingüismo ha impactado a más de 200 personas y la apuesta es continuar por el mismo camino, ampliando el número de beneficiarios. Hemos priorizado unos productos turísticos de muy alto impacto. Uno de ellos es turismo de salud, donde ya hemos tenido conversaciones con empresarios, por supuesto con la Secretaría de Turismo de Cali. No solamente desde la estética y la odontología, sino también en procedimientos de alta complejidad con clínicas que son top en Latinoamérica. El tema de competitividad para el departamento es un pilar importante para el crecimiento en la economía. En busca de fortalecer las Juntas de Acción Comunal y las entidades sin ánimo de lucro que están a cargo de la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control, el Departamento Administrativo de Jurídica del Valle del Cauca gestiona alianzas con el sector privado. Esto no solamente va a permitir que nuestras Juntas de Acción Comunal estén formadas, estén capacitadas y tengan espacios importantes desde la academia, sino también de generar proyectos productivos de sostenibilidad y que puedan ayudar a sus hogares a constituir familias mucho más sólidas, amigables con el medio ambiente y superando algunas brechas de pobreza y desigualdad. El proyecto Ecociudades, enfocado en impulsar la economía circular, será una de las iniciativas que se desarrollará en conjunto. La idea es llegar a cada uno de los departamentos que sean distribuidos por JAT, por Juntas de Acción Comunal, y así mismo hacer el enlace para llegar a los habitantes de cada municipio. Este proyecto busca crear esa conciencia ambiental para que cada persona sepa cómo y cuándo debe hacer la correcta recolección de los desechos líquidos y sólidos que tienen en sus hogares.